Y que suena, que suena en las palmitas Las solteritas, una vueltecita, solterita Y otra vueltecita, solterita Aquí están, ellos son, los hermanos Guti Guti Gutiérrez Y sigue cantando, sigue corazones cautivando Solidaria de Chihuahua Gracias a Producciones Salazar Y Llanos Producciones Ahora recorriendo todo el Perú Con estilo caridad y sentimiento Decepción, mi ilusión, sal de mi pecho por favor Decepción, mi ilusión, sal de mi pecho por favor Atormentado me tienes, agonizado me tienes, agonizado me tienes De tanto llorar por ella hasta mi vida se termina De tanto sufrir por ella hasta mi vida se termina Decepción, mi ilusión, sal de mi pecho Decepción, sal de mi pecho Y ya no quiero más tormento Ya no quiero lamento Por esa falsa ilusión Decepción, mi ilusión, sal de mi pecho por favor Decepción, mi ilusión, sal de mi pecho por favor Y ya no quiero más tormento Y ya no quiero más silencio Corazón, mi ilusión, sal de mi pecho por favor Corazón, mi ilusión, sal de mi pecho por favor De encontrar un amor verdadero A ver dónde están las chicas sinceras Aquí estamos Solamente cuatro, qué vergüenza Oiga Y cómo bailan Digna Y Beatriz Gutiérrez Otra vez Felsi Rimachi Gente buena de Chipao Siempre con el solitario Ay, 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 ay Y es el requinto de Marquito Sastote Buena doctor, doctor Doctor del requinto Igualito a Chapatina Por la experiencia y calidad Sí señor Y la segunda guitarra de William Palomino Zapatea, 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 Zapatea Y las chicas bailando Eso sí, eso sí, para ti, para ti, para ti Todos bailando Todos gozando Todos gozando Amén Vamos Gé glauze Qugrowth Y las chicas bailando Todos gozando Los gozando